Ante la cercanía del proceso electoral para la sucesión de alcaldías y diputaciones federales, empresarios piden a los candidatos a los puestos de elección popular que se acerquen al sector para escuchar sus inquietudes, como la inclusión de sus proyectos de movilidad del municipio como parte de la reactivación o aceleración económica. Así lo mencionó Carlos Marín Morales, presidente de la Comisión de Movilidad de la Coparmex. La exigencia como empresarios, como sociedad, como ciudadanos es precisamente que se vea por la movilidad del municipio, que no únicamente se vea por el desarrollo de colonias, de hoteles, de calles para vehículos, sino que se vea de una manera más integral, siempre dándole prioridad al peatón primero, a la bicicleta, segundo, transporte público y después al flujo vehicular. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.